El primer recuerdo que tengo de esa Supercopa es la tranquilidad ya desde el hotel, en la concentración, un grupo muy concentrado, muy serio, sabíamos lo que queríamos, sabíamos que era difícil tener la posibilidad de ganar un nuevo título y si nos había presentado por lo que habíamos hecho, entonces no lo queríamos dejar escapar, ya habíamos tenido un buen torneo de verano, entonces como que el desafío era acostumbrarse a ganar, entonces ya desde la concentración se notaba eso, después en el micro repetimos nuestro ritual de ir con música, cada uno un poco en lo suyo, tomando mate, pero sobre todo muy tranquilos, en el vestuario lo mismo, se respiraba un ambiente de que teníamos las cosas claras y que el equipo estaba convencido de que el partido lo íbamos a terminar ganando, hicimos una buena entrada en calor como lo fue durante todo el año y ya después en la lenga previa se notaba que el equipo tenía hambre, tenía deseo de poder ganar esa Copa. Más allá de que en el partido, en el desarrollo arrancó pareja, en el partido y en el desarrollo, lo fue durante gran parte, creo que ya estuvieron varias situaciones antes de que nosotros podamos abrir el marcador, un poco nos salvó Matías en ese momento y después salió la pelota parada que teníamos preparada con un cuerpo técnico, seguimos en ese partido el gol de Benja y a partir de ahí me parece que ya nos soltamos, nos quitamos un poco esa mochila de abrir el partido y empezamos a jugar mucho mejor, después llegó el segundo con un golazo de César de tiro libre y ahí me parece que ya empezamos a mostrar lo mejor nuestro, ya nos fuimos al victorio en ese entretiempo ganando 2-0. Y ya el segundo tiempo mostró todo lo que fue durante todo el año, un gran juego, un gol que queríamos, flotando mucho, mucho las bandas y terminando siempre por dentro. Y bueno, te terminó coronando todo, después del gol de Sacha y de Dieguito Valencia te terminó coronando con ese gran gol del enano que fue, digamos, la frutilla del postre. Y después, bueno, la emoción de los festejos, la alegría por haber ganado y haberle sumado un nuevo título al club. Pero sobre todo por haber cumplido uno de los objetivos que teníamos durante el año y que sabíamos que eso no iba a dar, nos iba a abrir la puerta para terminar coronando, como decíamos, a fin de año todo el torneo. Entonces era uno de los objetivos que teníamos, lo habíamos cumplido. Era una especie de satisfacción, de alivio, de alegría, de querer compartirlo con todos. Creo que se nota mucho en las imágenes, en la alegría de todo ese grupo por haber cumplido con lo que habíamos colectado al principio de año. Y bueno, en lo personal, lógicamente que ya con mi hija un poquito más grande, con mi novia, lo pude disfrutar mucho más. Fue hermoso haber dado la vuelta olímpica con mi hija en andas. Y bueno, la verdad que es un momento único que ojalá se pueda repetirlo.